Bueno, envía la vocería de la ciudadana, integrante del SAT, Claudio Olivia Martínez Rodríguez, asesor fiscal e integrante de la Administración Desconsentrada de Servicios del Contribuyente de Veracruz II. En fin, dice que la fecha de operación del sistema fue el quince de agosto, dan inicio a los trámites a partir de las cero horas, fuera de horario laboral, y cerrando los casos a partir de las tres de la tarde. El domicilio, pues bueno, todas las empresas, en paseo de la niña ciento cincuenta boca del río Veracruz, Ignacio de la Llave, código postal noventa y cuatro dos noventa, fecho de inicio de operación doce de mayo de dos mil diecinueve, en régimen general de personas morales, actividad registrada, otros intermediarios de comercio del por mayor, y en fin, dice que no tiene soporte documental de los trámites, que no tienen firma electrónica estas empresas, que no cuentan con contraseña del RFC, que ninguna empresa ha facturado, y este comunicado también precisa, pues por ejemplo, los muchísimos nombres, y ahí sí podemos ver, socio uno, Andrés Manuel López Obrador, socio número dos, Beatriz Guterres Müller, socio tres, en todos los casos, Oscar Manuel Montoya Landeros, José Luis Bautista Hernández, no, no los ubicamos, todos efectivamente con estas direcciones allá en Veracruz, y nombres de la empresa, los nombres de la empresa, son fundamentalmente nombres propios, ¿no? Por ejemplo, Armando Leiva Barras, SADCB, ¿no? Edgar Elías, allá la Cervantes, SADCB, Evelyn López Herrera, SADCB, y así menciona todos los, los, pues los nombres de estas veintiséis empresas en este comunicado de la, pues del SAT, donde dicen que están investigando, y pues aquí el socio y la socia, pues son el presidente de la república, y su esposa, ¿no? Que él ya dijo que pues que él no las mandó. Muy tarde alta, ¿no? Bueno, nos vamos a, nos vamos a pausa, y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, se le cuenta de Twitter, Ciro Gómez le va cuenta de Facebook, cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis siete cuatro cero cuatro, y también el ochocientos ocho 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 quinientos. ¿Sigue la conferencia de prensa? Ya terminó. Ya terminó, sí, ya terminó, y también la senadora Josefina Vázquez Mota nos dice si tengo un comentario que hacer a propósito del reto. El reto que lanzó Germán Martínez. Bueno, pues ahorita vamos a comunicarnos con la senadora, donde dice él que me digan en qué parte de la ley, pues no hay candados precisamente para que los normalistas. En qué artículo está el pase automático. El pase automático, ¿no? Que no hay, que que pasan libremente, ¿no? En fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!